Mi nombre es Valeria Fernanda Chávez Jara, ingresé en primer puesto a la carrera de Educación. Invito a todos a inscribirse porque tiene los mejores profesores y las mejores clases virtuales. Hola, me llamo Alanis Rodríguez Aguado, ingresé en primer lugar a la carrera de Ingeniería Industrial. Me siento feliz y agradecida con la Academia Bonex, que me ha orientado en este camino. Los profesores muy exigentes, se los recomiendo mucho. Hola, mi nombre es Ariana Zúñiga, he ingresado a la carrera de Sociología en primer puesto y quiero agradecer a la Academia Bonex por la buena enseñanza. Yo la recomiendo.